¡Suscríbete al canal! 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 Mandar globos, tú, te ponen ganas de jugarlo Pero de verdad, ¿eh? Es que las batallas van a ser espectaculares No va a tener nada que ver con lo de ahora Pero creo que es el único Juego que espero con ganas Unos putos globos, te lo juro, ¿eh? ¡Lanza, lanza el Fénix! ¡Ah, sobrao! Hay que poner más unidades, ¿eh? ¿Tú qué tienes para el talagondo? Yo no tengo nada puesto ahora mismo ¿Cuánto...? Tienes 8.000, te podría mandar 6.000 Pero es que te quedas muy lejos Bueno, yo sinceramente pondría el pegamento ¿Qué haces? No, hombre, tú no, tú no Para mejorarlo un poco de nivel, tú Que vaya cogiendo un poquito Solo pongo yo y podemos defender Bueno, yo lo dejo ahí para que gane cosas, tío Robo un muro Voy a poner al padre, ¿vale? De momento el mago tiene 13.000 de puntos de estos Aún le queda, le queda la mitad ¿Has puesto a papá? Pero me va a quitar las kills Me va a quitar las kills No hay skins, ¿eh? Tenemos lo mismo Me va a quitar las kills, tío Vale Yo de momento no llega, pero bueno Escúchame, por 5 euros yo me mejoraba el Superman, ¿eh? Si ya lo tengo, mejor a tope Yo, yo, yo Tengo todos O sea, mejorar la experiencia No sabes el dinero que cuesta, tío Es una experiencia esto Que vale, también 5 euros me merece la pena 5 euros, ¿eh? Lo que me da un poco de miedo O sea, tú sabes que esto es cooperativo Es decir, en la ronda 80 Y igual play it Ya puedes tener 50.000 para entonces Ya Pero escúchame, van a venir lobos de todo tipo Hay que poner aquí cosas, ¿eh? Tú pones cositas, mi niño Yo estoy ahorrando ¿Qué quieres que ponga? ¿El Terminator o el templo? El Terminator Terminator Sin duda, vaya Pues 9K Lo pongo ya Está puesto Me van a robar todo, ¿eh? Mira el Terminator Ya no gana experiencia el poker del fénix Toma, crítico Hostia, ¿qué hay crítico? Hostia, ¿te acuerdas del negromante? Qué espectáculo de mago El negromante Me acuerdo ¿Dónde tienes puesta la cámara, tú? A la izquierda ¿Dónde el fénix? No puesta nada, ¿no? Voy a ponerle aquí abajo, chavales A la izquierda el rayo le ha puesto Cambiar puntería Cambiar las opciones, ¿de qué? Ah, vale, lo del last y eso, ¿no? ¿Pero con qué? ¿Con quién se cree que está? O sea, no entiendo nada ¿Pero cómo puede ser esto real, tío? Nos aconsejan lo que debemos de hacer, negromante Me parece una falta de respeto total Tengo 8K Hostia, cómo destroza este bicho Y espérate al siguiente Nivel 23 Habilita aniquilación Destruye por completo casi todos los bloons Dentro del medio del estallido ¿Pongo palmeras? Sí Escúchame Vamos a grabar otro para tu canal Y voy a comprar aquí de todo ¿Palmeras? Me va a vender una jorro de... Del key drop, tú Y vas a hacer... 200 pavos ¿Me he comprado el juego? Sí, ¿qué es? Eso es trolear, que alucinas Hace crecer... ¿Qué me mejoro en esto? ¿Las palmeras? No sé, había algo chetado Que tú pagas El robo mono va bien, ¿eh? ¿Puedes poner el otro? El verde, ese pucho ¿Cuál? El mejorado del mono ¿El mejorado del mono? ¿Qué mono se llama? Super macaco que llevas ahí Wow Menos mal que tenemos un submarino Yo creo que están pagos, ¿no? Sí, sí, no Los descubre ahí, ¿eh? Sí, cuidado un cepillo Vale, nada Vuelan 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 Me la voy a poner algo más por abajo, ¿eh? ¿Cuánto verde tienes? ¿Verde? No sé dónde se mira Estoy subiendo de niveles a saco ¿Por qué? Dios Pero a saco, ¿eh? Hostia, es bastísimo, ¿eh? Lo que estamos ganando ahora 20.000 de experiencia de esta Yo voy a intentar... Yo me lo mejoro Si me das 3.000 me mejoro... Hostia, vienen... Te doy, te doy 3.000 20 No sé cómo te doy, pero... Cuidado, ¿eh? Vale, tengo que volver Te he dado pasta, ¿eh, momolín? Vale, ya está Dios Me la saco, ¿dú? Me la saco, ¿dú? Me la saco, ¿dú? Se cuelan, ¿eh? No, no, no se cuelan No pueden colarse Pero... Joder, se cuelan, ¿eh? Vale Mira qué bichardo acabas de poner Tengo un casero Crítico, crítico ¿Cómo se recolecta esto? 21.000 ¿Cómo se recolecta... 22.000 Pero van a ir a este ¿O me lo va a ir dando...? No entiendo, no hay nach Yo menos Me está escarrilando, ¿eh, chicos? Pero es lo que hay Pero y esto... ¿Cuándo me da el verde? Robo mono Hostias ¿Cómo vienen, tú? No entiendo Yo también tengo un robo mono, ¿eh? Hostia, puedo manejar... Lo que está pasando, ¿eh, bro? Puedes manejar las dos pistolas del robo mono Sí, sí Una por mano O sea, es muy vasto, ¿eh? Con ese tío solo ya puedes A ver... Le das una al Strong Nivel 25, 50 monedas de estas Establecer objetivo Has puesto un cañonardo más grande que el veneno Sí, pero claro Lo tengo sin mejorar Porque son las típicas tropas Que cuando empezamos a jugar a este... Juego Hostia, te establece bien el objetivo, ¿eh? Quincy Eh, me puedo mejorar algo Pues me lo mejoro Pongo experiencia Pongo otro petardito Solo tengo un héroe Tres petardos ¿Pero tú qué estás poniendo en el ato, muchacho? Yo, cosas 23.000 de experiencia A ver, aún así ya te digo Voy a meter pasta, Steam Y voy a comprarme varias cosas, ¿eh? Eh... ¿Te has mejorado ya ese al 58.000? No Vamos a ahorrar ¿A dónde le queda, tío? Yo te puedo dar mucho dinero, ¿eh? ¿Pero al 58.000 de qué? ¿Al mago mío o al supermoso? Al tuyo, a tu mago Es que aún no le tengo la experiencia, ¿eh? ¿Cuánto le queda? 10.000 10.000 Esto es para chinofarmear, ¿eh? 5 euros lo pago ya, tío Y mira, además se me pone poco Bueno, tío Puedo meter una patch, ¿eh? Si quieres Una patch, ¿cómo? Vamos, que me los quita, tío 20.000 Eh, yo no los veo ni llegar Ronda 75 Igual se complica, ¿eh? Nah, no creo, ¿no? Uy, de dónde se va a liar Todos sabemos dónde es Ponte el anti-bloom ese, tú El robomono ese épico Púntelo ¡Aló, aló, aló! Tengo habilidades por todos lados Y no las había utilizado ¡Guau! Mejorate, mejorate el dicho épico Crítico, 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 crítico Es que no tengo dinero, ¿eh? Hombre, podría vender las palmeras Bueno 97k, no me llega No me llega ni harto de vino 97k vale esa mierda Tienes más palmeras, tío Tengo 20k, ¿tú? Yo... 10.000 58 97 No llegas, tío Es que no lo vamos a poder mejorar, ¿eh? Quedan tres rondas O sea, no voy a conseguir Hostia, espérate Esto es lo más difícil del juego Bro, vende el tuyo ¿El fénix? No, el otro El robomono, ¿no? 15.000 Sí, pero te lo puedes mejorar el otro Eso me ha ido ya, ¿eh? Yo lo he vendido Tengo 25.000 para ti ¡Nos morimos! No, no, no nos morimos ¡Guau! Vale, buena ¿Te doy todo o qué? Te acabo de mandar un huevo Yo te acabo de mandar todo a ti ¿Qué me mejoro? ¿Me mejoro el reactor? No, el anti-bloom Me faltan 97.000 ¿Qué dices? 30 y pico mil, sí, sí, sí Vende palmeras ¿Dónde palmeras? O sea, con ese tío ya ganamos Ronda 78 ¡Cuidado, Pugel! Vender Por favor Vamos, vamos 37 Nada, me faltan 30 todavía, tú 30.000 Estoy vendiendo cacharros Vende todo, tú Ponte ese tío que nos ganamos Pero libera los blooms Seguro, con el submarino, eso sí Dame, dame Sigue dándome nail A muerte Ya no tengo más Me quedan 10.000, tío 10.000, nos morimos Fenicardo Vendo esto, te doy Todo sea por el robomono 80 de 80 Estamos en la... ¡Que viene el padre! Dale, dale a quitar esto Estoy vendiendo todo Ponlo, póker, por favor Vende algo, tú Vale, espera un momento Truquito de la caja Truquito de la caja Truquito de la caja Te estoy dando pasta No techo Ponlo Ya está Mira cómo lo revienta ¡Oh! ¡Qué tío! ¡Mira qué pincharra! Es increíble, tío Es increíble Es poner ese Y flipar, tío Estrella, moneril Nada, vamos volando Pues para... Toma de caldo está bien 18 minutos Chavales, espero que os haya gustado Estas son las tropas Del blooms de 2 Battles Es Dios El momento que yo ponga A ese tío contra ti Me voy a dar algo, eh A ver cómo hacen el tema Del dinero de las unidades Tal, los globos Que va a haber más tipos de globos Que va a ser una pasada, coño También te digo Que le podemos dar a juego libre Y seguir un poquito, eh Bueno No sé Vamos a ver el potencial Del bicho ese Venga Vamos a poner la cámara rara ¿Aún tienes uno mejor? ¿O no? No, ese es el máximo Ese es el máximo De ese Pero Hay más El batman Voy a poner palmenas Si te daré con cuidado ¡Hala! ¡Guau! Pero qué coño, tío Guau, me ha gastado todas las habilidades Pon más magos, Nate Te doy dinero Mejoratelos Corre Más magos, Nate Magos a muerte Se los ventilo ya a mitad, eh ¿Qué es eso? ¡Hala, qué moa! ¡Hala! ¡Qué pedazo de moa! ¡Susto! Nos morimos, eh ¡Qué pedazo de trozo de moa! Guau Instamuno Instamuno Mono bucanero Es que nos acabamos de pasar una ronda 100, tú ¿Ronda 100? Pues ya está No puedo mejorar las acciones Pero, espérate Que pillas la experiencia, bro Estoy poniendo literalmente de todo, eh Sí, sí Pon, pon a muerte Como si estuvieras puto loco Bastante Partida terminada Es que esto es lo que pasa ¡Guau! Que de repente No lo es El hiper sobrado es a pozo, eh Ojo, estrellamos heridos ¿Sabes? Los que he matado 2.582.000 globos Continúar gratis, eh Es gratis, porque Continúar No, no, ya Hemos tenido bastante Inicio No he podido ni mejorar ese tío Voy a meter pasta, chavales Adiós No he podido ni mejorar ese tío No he podido ni mejorar ese tío